Vamos a arrancarlo con altura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven pa' la sepultura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones la guantera Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasi yeas noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven pa' la sepultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasi yeas noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven pa' la sepultura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y cogier asiento A tu beba ya la vi por dentro, el dinero nunca pierde tiempo Contra la pared, tú lo sí le tuve que compara un trago porque la tenías con C Y desde acá qué rico se ve, no sé de qué hay pero rompe el bajo otra vez Flores, azules y kilates, dice mentiras que me mates Flores, azules y kilates, dice mentiras que me mates Con altura, Con altura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Demasiad noches de travesuras Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la sepultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Demasiad noches de travesuras Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la sepultura La Rosalía Vamo' 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 Esperi' Va' 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 Vamo' Esperi' Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche quién la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Tú y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nadero nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo dando y dándole sin parar Y encima de ti Tú encima de mí, tú encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo dando y dándole sin parar Y encima de ti, tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvides la suerte estachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tú a ti Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo recordaste Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, uh, 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 uh Colgando del cuello los juguetes Del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Flores y billetes Estamos worldwide a machete Y mira bandan si con nosotros te entrometes No quieres que lo aprete Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto todo el número 7 Si me traigo que tu me sujetes Yo por ti y tu por mi que me pongas los grilletes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto porque tu me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón lo con mirarte Porque a ti te canto pa' que tu me cantes Yo por ti, tú por mi, yo por ti, tú por mi, yo por ti, tú por mi Y yo por ti, tú por mi, ¿quién lo diría? Yo que eres única, mamacita Rosy a ti, yo por ti Tienes el poder que mi mente le envía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes look que otra no tenía Muy diferente a los que a ti me decían Yo que con tú química la que suelta es la mía Lo que tengo los gastaría por que tus ojos me brillarían ¡Va! ¿Quién lo diría? Que entre la esquina este sazón sonaría Choque con tu química, que suelta la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos van y brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes No es por ti, tú por mí, no es por ti, tú por mí, no es por ti, tú por mí No es por ti, tú por mí, no es por ti, tú por mí, no es por ti, tú por mí Póngalo brillete No es por ti, tú por mí, no es por ti, tú por mí, no es por ti, tú por mí No es por ti, tú por mí, no es por ti, tú por mí, no es por ti, tú por mí Póngalo brillete No es por ti, tú por mí, no es por ti, tú por mí, no es por ti, tú por mí Pongalo brillante Yo por ti, yo por ti, yo por ti, yo por ti, yo por mi La Rosalía, mira ¿Quién lo diría? ¿Qué tal la quina esa sazon? Sonaría Sonar ¿Quién lo diría? ¿Que tal la quina esa sazon? Sonaría ¿Por ti? ¿Quién lo diría? ¿Que tal la quina esa sazon? Sonaría ¿Quién lo diría? Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis tales Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeada Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, tengo la fefa, ella la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta, al fin del problema Mira que fácil te lo vio de así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio de así Que esta moto mami la nota pa' ti Mira que fácil te lo vio de así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio de así Que esta moto mami Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo, cojo baby Hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena recién alto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién alto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasó en todo domingo La Rosalía Omega, eh, 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 eh Eh Omega, eh, eh, eh Omega, eh, eh, eh Ahora todo no cambió, le toca a ella Estilo qué? Ayer la vi Perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese mal Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un estajo te mando a decir que Ahora todo cambió, le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió, le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grave Vacilando y que se le enseñe a él Ya no le gusta seguir patrona, ella es la patrona Se te fue la princesita, busca esta Fiona Porque todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dice, me sigue tirando y no caí, ahí, ahí Y cumpliste el contrato, yo tú sé lo que faltaba A ella le gusta el maltrato, pero en el que tú le dabas Le dicen la Apple tiene su iPhone, su iPad Pa' perrearla y pa' beberla y pa' fumarla y pa' joder Que todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Me dejaron un estado ahí, ahí, ahí Le digo pa' ti, decía sí Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas no es pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mí y el coro me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora todo cambió, le toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp Por más que tú la llames tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba Y tú te derrumba Y ahora es tú porque sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Mi corazón te odia por lo más que lo trataste Y si te va en la calle seguro te saca el leo La cogiste de pendeja, ahora tú eres un pendejo Tú caíste muy bajo en la fiesta, borracho Te mereces en tu vida todos los cachos Y ya sabemos que tú andas mal herido Y la vida esto se paga porque fuiste un mal parido Para todo cambio, de un giro 360 Se puso más rica y está puesta pa' la vuelta No quiere saber de ti, te mando pa' la venta El carajo, brother, calma, te pasó la cuenta Y ahora anda rolling, rompiendo la calle Se cansó y ya no quiere coro con nadie Le cogió el gusto y ya no hay quien la pare Y ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Que ahora Máscara está soltera Baby, fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera Le da cono y se bajera Y le entra la bellaquera Pero no se la da cualquiera Pero ya, 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 fuck Ahora todo cambio, te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambio, te toca a ella Tu boca y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ya, 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 ya Buenas tardes, señoritas, quiero presentar La siguientes número Pero, tengo que decirte Ella no es para todos Ella se pierre su corazón Y ella será la única obsesión Así que prepara para la fuma La fama ¡Vamos! Pero me obsesioné Con algo que él le hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Y yo como si nada Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene, se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladita Está su ambición en el pecho afilada Es lo peor Es mal amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene, se me va Yo sé que será celosa Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera No hay manera de que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ella desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera que desaparezca No hay manera que desaparezca Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene, se te va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar What a show Give it up for La Fana Don't forget Be careful what you wish for Be careful what you wish for Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola pa' dónde vas ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Bien pa' acá Bien pa' acá ¿A dónde vas? Yeah Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Hey, cómo decirte Tú eres el exponente infinito A la X y la suma Te quedas pequeña en la luna Porque te lejos Tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar Solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida De tus aguas, baby Con hacerte de mí La mujer que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me otro beso Uno de esas que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti de mi paz Es que amo siempre que llegas Y hoy, 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 cuando te vas Yo me voy contigo a matar Tú me dejas solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como sé Que se moverían dios al bailar Y en veces como que Siempre hubieras sabido pensar Y nadie a ti A ti te duro Que enseña lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me perdes El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otro beso Uno de esas que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me desalo pa' dónde vas Pa' dónde vas Pa' dónde vas Te amo Te amo Te amo Te amo Dí mi nombre Cuando no haya nadie cerca Cuando no haya nadie cerca Cuando no haya nadie 1 cerca Cuando no haya nadie cerca Que la cosa, que la cosa que me dice Que la cosa que me dice, no salgan por esa puerta Chétame con tu cabello, a la esquina de tu cama Que aunque el cabello se rompa, haré ver que estoy atado Que aunque el cabello se rompa, haré ver que estoy atado Dime nombre Pon tu cuerpo contra el mío Ya que lo malo sea bueno Y un puro lo bendecido Ya me rezo sobre tus cuerpos De la esquina de tus camas Y en el último momento Dime mi nombre a la cara Y en el último momento Dime mi nombre a la cara 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 Me he visto de cualquier manera Dime mi nombre a la cara 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 Rosa sin tarjeta Dime mi nombre a la cara Dime mi nombre a la cara Dime mi nombre a la cara Yo te bendigo si te tengo al lado Su humedad ahora ya no está clavao Manos en el aire si te lo han rasgao Que yo labio me salta empuñao Hola Jackie, eh Esto está encendido, na 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 Tracones lunares para matar, bájale Los flecos, las trenzas para matar, bájale El line, el lopardo para matar, bájale Madre mía, Rosalía, bájale Tracones lunares para matar, bájale Los flecos, las trenzas para matar, bájale El line, el lopardo para matar, bájale Madre mía, Rosalía, bájale Si que la niña tenemos zumbado Autocultura todo regalado Uñas las divas, ya me las han copiado Que te las clavo, niño, ten cuidado Cuando llamo el toro, ya lo he dominado Voy cargada de oro, pero me he sentado Que el de arriba nos ha señalado Y que el de arriba nos ha señalado No te estancen mío, no, 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 no No te estancen mío, no, 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 no No te estancen mío, no, 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 no No te estancen mío, no, no, no Sonando en las peñas y los hometowns Sangría y Valentino en el palacio en el chino Sonando en las peñas y los hometowns Sangría y Valentino en el palacio en el chino Están semío, no, 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 sonando Están semío, no, 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 sonando Están semío, no, 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 sonando Están semío, no, no, sonando Están semío, no, no, sonando Están semío, no, no, sonando Esto está en mío, no, no, no Diablo, pobre, humano, lo presiento De estos pagos, o sea, no hay sentimiento De esto, ahora, como cemento Se mueven las caras, no te miento Se mueven las caras, no te miento Por ahí, no hay nadie más, no hay nadie más Por las noches, la salida del Bagdad Pelo negro, oscuro, bonita, pero apenas Sentadita, cabiz baja dando palma Mientras a su alrededor Pasaban, la miraban, la miraban sin venas Solita en el infierno, en el infierno te atrapas Sentadita, la mano la juntabas Que al combate por bulería parecía que rezaban No, 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 no Tiene una marca en el alma, pero ella no se la vio Sentadita Al cielo quiere rezarle Prendadita de esos males Que Dios tendrá que cobrarle Y se va a quedar, y se va a quedar Y se va a quedar, si sigue ahí La llama va, al cielo muerto Ya no hay nadie más Por ahí, no hay nadie más No hay nadie más Monta la palma y la separa 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 Desde el día en que nadie Traigo la estrella que llevo Sé que a nadie se lo de hoy Solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo saludar en la mejilla Si quieres hablarme siéntate en la silla Tagueado por un hombre en la pared Pa' querer un tazerjuel Revin, espirlo y mi deje de Quemando a borras sin carne Bájalo, suébalo, quito en carne Guardes sustes que mordes Guardes sustes que mordes Guardes sustes que mordes Apale, 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 ap Cabear en la vajilla Mi Kawasaki va a forceguirilla Taggeao tu nombre en la pared No querer un trancecuer Previene spirit mi DGT Comandorra sin carne Bájalo suave a lo que tu got Muélde sustes que morde Muélde sustes que morde Muélde sustes que morde Up on the 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 up Ya llega mi niño preso en más de cuatrocientos días Yo tenía besos en la cama cuando llegó la policía Y un beso puedo darle te despedía Si esos ojos me arde Juro que, juro que, juro que, juro que El tiempo que tú estés adentro yo te esperaré El tiempo que tú estés adentro yo te esperaré Juro que, juro que, juro que, juro que El tiempo que tú estés adentro, yo te esperaré El tiempo que tú estés adentro, yo te esperaré Chando una carta le digo Primer día de permiso, no vas a pasar conmigo Vaso, goche, diamante y marfil Vaso, goche, diamante y marfil Que yo lo empeño todo, que todo y todo lo empeño Pa' poderte saltar de ahí Que yo lo empeño todo, que todo y todo lo empeño Pa' poderte saltar de ahí Casi no sale todo otro yo Casi no sale todo otro yo Atraco un banco esta noche Que me lleven pa' prisión Que me lleven pa' prisión Que me lleven pa' prisión Juro que, juro que, juro que, juro que El tiempo que tú estés adentro, yo te esperaré El tiempo que tú estés adentro, yo te esperaré Juro que, juro que, juro que, juro que El tiempo que tú estés adentro, yo te esperaré El tiempo que tú estés adentro, yo te esperaré El tiempo que tú estés adentro, yo te esperaré El tiempo que tú estés adentro, yo te esperaré El tiempo que tú estés adentro, yo te esperaré El tiempo que tú estés adentro, yo te esperaré El tiempo que tú estés adentro, yo te esperaré El tiempo que tú estés adentro, yo te esperaré La Rosalia La Rosalia Que eso sé que he nascut per ser millonaria Com si ploguessin sana los billetes pels aires Un día por Montball y al Seguén a Malta Siempre bien escuchada Prova de bala El que voldría es tener un velito color blanco y un color verde Pero todo esto sé que no puedo hacer hasta el día que tengo muchos dinero y el que voldría es tener ¡Només voy a beber billetes de 100! ¡Signado el dólar dintre la mente! ¡Només voy a beber billetes de 100! ¡Signado el dólar dintre la mente! Que eso sé que no es culpa ser millonaria Porque entonquina el obre así como el magpa Cada día celebran ¡Només voy a beber el mes cumpleaños! ¡Només voy a beber el mes cumpleaños! ¡Només voy a beber billetes de 100! ¡Només voy a beber del mar! ¡Només voy a beber billetes de 100! ¡Només voy a beber billetes de 100! ¡Només voy a beber billetes de 100! ¡Només voy a beber ¡Només voy a beber billetes de 100! 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 That's what the love of money does Millones ardiendo, vamos a quemarlo Montañas de fuego, billetes llorando Que nos libren del dinero, los verdes y los morados Mi narco es como un veneno, que es la parte anda de mi lado Dios nos libres del dinero, queriendo, queriendo, queriéndolo Dios nos libres del dinero, vistiendo, vistiendo, vistiéndolo Dios nos libres del dinero, contando, contando, contándolo Dios nos libres del dinero, teniendo, teniendo, teniéndolo Dios nos libres del dinero, moviendo, moviendo, moviéndolo Dios nos libres del dinero, buscando, buscando, buscándolo Y yo no es libre del dinero Soñando, soñando, soñándolo Y yo no es libre del dinero Teniendo, teniendo, teniéndolo Millones ardiendo Yo quedé en blanco Lluviendo pa' cielo y no entrando Dinero quiere dinero Yo no lo quiero pa' nada Con reyes y presidentes Con la carita corta Y yo no es libre del dinero Queriendo, queriendo, queriéndolo Y yo no es libre del dinero Vistiendo, vistiendo, vistiéndolo Yo no es libre del dinero Contando, contando, contándolo Yo no es libre del dinero Teniendo, teniendo, teniéndolo Yo no es libre del dinero Moviendo, moviendo, moviéndolo Yo no es libre del dinero Buscando, buscando, buscándolo Yo no es libre del dinero Soñando, soñando, soñándolo Yo no es libre del dinero Teniendo, teniendo, teniéndolo Desde el día en que nadie traigo la estrella que llevo Sé que a nadie se lo debo y solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo saludar en la mejilla Si quieres hablarme siéntate en la silla Taggeado por un hombre en la pared Pa' querer un transecoer Previene, firme y deje de Te mando ahora sin carne Bájalo, suébalo, que tú cate Mordes sustes que mordes Mordes sustes que mordes Mordes sustes que mordes Apalé, 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 apalé Todo lo que me invento me lo trillan Chanda, loro, sello y mantilla Restos de caviar en la vajilla Mi Kawasaki, Balfour, Seguirilla Paguea tu nombre en la pared No querés, no querés, no querés Prevenir, filmes, DGT Comandorra sin carne Bájalo, suévalo, que tú ganes Molde, suéste, es que mordes Molde, suéste, es que mordes Molde, suéste, es que mordes Tíralo pa atrás ¡Suscríbete al canal!